Con mi cuchillo de plástico Oh, es así, es así ¡Lo sabía! ¡El cuchillo de plástico de Darth Vader! ¡Ay, Dios mío! ¡Directamente así que...! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y cuando el muerto te casan, a moriré el talcumbre! ¡Sí, igual! ¡Yo ya por algo! ¡Yo! ¡Dango! 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 ¡Yo también! ¡No! ¡Sí, gilipollas! ¡Tonto! 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 ¿Qué tipo de retraso tienes? ¿Qué tipo de retraso tienes?